Las enseñanzas no universitarias a lo largo de la mañana han ido acercándose a las aulas de toda Andalucía, los estudiantes, por ejemplo, los del Instituto Sol de Porto Carrero, en el que nos encontramos en la barriada almeriense de La Cañada. Los estudiantes de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, educación de adultos, artísticas e idiomas han vuelto hoy a las aulas. La consejera de Educación, Sonia Gaya, en la apertura de curso en Almería ha destacado el esfuerzo de la digitalización en las aulas y la consolidación de la formación profesional. Este curso con 1.300 plazas más que el curso pasado. Y nosotros desde nuestra especialidad de FP Agraria, que es la que impartimos aquí en nuestro centro, estamos muy contentos. Vemos que hay mucho interés por parte del alumnado. Me parece más difícil, pero hay que estar preparado para las cosas también, sobre todo cuando están bilingües. La FP Dual sigue en expansión, con la implicación de más de 3.000 empresas. Las aulas andaluzas serán atendidas por 100.000 docentes. En secundaria, la plantilla de profesores se ha ampliado en casi 2.800, lo que ha permitido recuperar el horario lectivo de 18 horas semanales.